Dentro del marco de la temporada de embargos y remates que viene poniendo en marcha la Secretaría de Hacienda, esta dependencia anunció que varios contribuyentes morosos están en riesgo de embargo y secuestro de sus propiedades si no logran un acuerdo en el pago de sus obligaciones tributarias. Adriana María Reyes Guayara, funcionaria a cargo de la Secretaría de Hacienda, enfatizó que durante esta temporada comenzarían a ejecutarse remates de los bienes propiedad de contribuyentes morosos. Se estima un total de 867 registros de secuestro de bienes que alcanzan una cifra cercana a los 10.000 millones de pesos. Esta campaña puesta en marcha viene adelantando procedimientos para hacer efectivas 15 diligencias de remate. Por ello, la Secretaría de Hacienda insiste en que los contribuyentes morosos eviten este tipo de sanciones y se acerquen a esta dependencia para ponerse al tanto y lograr acuerdos de pago.